El niño es un reno. ¿Reno? Sí, casi medio. Es una pasible el tiempo de la noche ahora y quieres cancelar si te recuerdas a ti. Como un amén que abre sus alas dándome así el placer de su encanto de vidro de mujer dándome así el placer de su encanto de vidro de mujer si supiera si supiera mi amargura lo siento cuando me despego si supiera que yo cantando paso las horas tristes que me puse ay Jesús yo no puedo vivir sin tu amor sin tu amor de tu amor sin tu amor sin tu amor sin tu amor de tu amor si supiera En una paciente, quieto de la noche, por en que descansa el alma, mi alma, te quiero guardar, al ser que tanto yo amé, te busco en mis sueños, como una vez que abre sus alas, dándome así el placer, en su encanto, divino de mujer, dándome así el placer, en su encanto, divino de mujer si supiera que amadura siento, siento yo, cuando me resuelvo, si supiera que cantando así pasó, las horas grises, ay Jesús, yo no puedo olvidar, sin tu amor, sin tu amor yo no quiero morir, no dejaste de amarme, ay Jesús, yo no puedo olvidar, sin tu amor yo no quiero morir, pa' dejarme de amar. ¡Gracias!